¡Hey! ¿Qué onda, probes? ¿Cómo están? Pues como ya es costumbre, sale algo de Why Don't We y mis redes sociales explotan! Esta vez sacaron una canción que se llama Big Plans, canción y video. Lo último que yo supe de ellos fue el álbum que sacaron ya hace rato, el año pasado. Han sido unos mesesines que se llamaba Eight Letters, que tenía muchas canciones... Ay, me dio calor, espérense. Tenía muchas canciones muy buenas ese álbum. Mi favorita creo que es la misma Eight Letters. Así con el tiempo, la de Eight Letters, o sea, la que le da título al álbum es la que más me ha gustado. Ha envejecido muy bien esa canción. Así que pues sí, estoy interesado, estoy intrigado en ver qué onda con esta canción, cómo va a sonar, cómo va a ser, cuál es el trip que van a agarrar ahora. Se llama Big Plans y vamos a ver qué onda en... Ahí, espérense. ¡Todavía no! Tengo que contar. Big Plans, The Way Don't We, en 1, 2, 3. A ver... ¡Tengo que contar. ¡Tengo que contar! ¡Ok, está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que rolón! Con esta canción me ganaron La neta, antes de escuchar esta canción Para mí eran solo otra boyband ¿Sabes? Que no tiene nada de malo, amamos las boybands en este canal Pero eran solo otra boyband Y con esta canción, para mí agarraron personalidad Para mí agarraron esencia Para mí agarraron sentido Aquí fue cuando Why Don't We para mí como lo ha sentido High five